Bueno, pues os repito que os daba la bienvenida, después de también mucho tiempo en términos presenciales, a todos los que participáis hoy aquí en la rueda de prensa y a todos los compañeros que se conectarán, como suele ser habitual, por videoconferencia. Os convocábamos hoy con el contexto que yo creo que de todos es conocido, porque hace poco más de un año los españoles empezábamos el duro confinamiento, al que nos hemos visto obligados para combatir la peor pandemia que ha sufrido la humanidad en un siglo. Una emergencia sanitaria que, como he bien sabido, provocó a su vez una fuerte recesión económica que todavía estamos viviendo. Y por eso quiero aprovechar una vez más para agradecer a todos los ciudadanos y ciudadanas el esfuerzo, el sacrificio y su ejemplaridad durante estos meses tan trágicos y tan duros, sobre todo para las familias que han perdido algún ser querido. Agradecer también de forma especial al conjunto de servidores públicos que han realizado, yo diría, un trabajo asombroso en unas condiciones realmente complicadas. Y por tanto, también vaya por delante que gracias a ello hemos logrado, estamos logrando vencer paulatinamente, como digo, un virus que nos sorprendió a todos. Como no puede ser de otra manera, los datos de ejecución presupuestaria que presentamos en el día de hoy y que vamos a remitir a la Comisión Europea, también ponen de manifiesto, reflejan la situación extraordinaria que estamos viviendo. Pero afortunadamente, y es la primera cuestión que quería transmitirle, a diferencia de la anterior crisis, en esta ocasión, tanto los estados como el sector público han respondido con firmeza, con contundencia, para combatir las consecuencias que se derivaban de este parón de la actividad. Hemos desarrollado, lo estamos haciendo, políticas anticíclicas que permitan compensar este déficit de la actividad económica y, por otra parte, impulsar a nuestro tejido productivo para que recupere el vigor que tenía antes de la pandemia. Por otro lado, la decisión de la Comisión Europea, que recuerdan de suspensión de las reglas fiscales, también creo que puso de manifiesto que el conjunto de Europa, yo diría que el conjunto del mundo, están enfrentando esta crisis de una forma sustancialmente distinta. De hecho, las cuentas públicas que ahora van a conocer reflejan, por un lado, esta caída de la actividad económica y, del otro lado, el esfuerzo tan importante que ha realizado el Estado y, especialmente, el que se ha formulado y se ha incentivado por parte de la Administración central para proteger a las familias, a las empresas, a los trabajadores, a los autónomos, en definitiva, para hacer realidad el principio de que nadie se quedará atrás. Aún así, el dato de cierre del déficit público es mejor del que se había previsto por parte de los organismos nacionales e internacionales y quiero decirles que se sitúa por debajo del objetivo que el Gobierno de España comprometió con Bruselas. De hecho, España cerró el año pasado con un déficit del 10,09% del PIB, sin incluir las ayudas financieras, una cifra que, como digo, se sitúa sensiblemente por debajo del 11,3% que fue el objetivo previsible que se comunicó a Bruselas. También quiero recordarles en este momento que la propia Comisión Europea estimó un déficit del 12,2% y el FMI de un 11,7%, por hablar de algunos de los organismos más importantes, aunque recuerdan que de forma invariable todos los estudios externos situaban el déficit por encima del 11,5% en horquillas, que incluso en algunos casos alcanzaban el 14 y el 15% del PIB. De hecho, si incluimos en estas cifras las ayudas financieras, el saldo fiscal, aún así, fue mejor que el que estimó el Gobierno y el que también se trasladó por parte de los organismos internacionales. Quiero decirles que las ayudas financieras traen este año un hecho puntual, como es la consolidación de la SAREF dentro del perímetro del sector público. Como ya también se les informó la semana pasada, Eurostad exigía este año que la SAREF formara parte de este perímetro público y ello tenía y tiene un importante impacto en términos de deuda pública y también de déficit público, que hace que esta cifra que acabo de comentar, del 10,09, si incorporamos ayudas financieras, alcance el 10,97%. Insisto, a pesar de este hecho puntual, que habitualmente no se incorpora al objetivo de déficit, seguimos estando por debajo del 11,3% que se remitió a Bruselas y que en ese caso no contaba con la consolidación de la SAREF, como sí se nos comunicó posteriormente por Eurostad. Por tanto, estamos ante una cifra bastante por debajo de las propias previsiones del Gobierno y muy por debajo de las que se anticiparon por parte de los organismos internacionales. Si les parece, ahora en el apartado de ingresos y gastos vamos a observar la estructura de ese incremento del déficit público, en donde tenemos que ponerlo en relación, como recordarán, de los datos del año 19, donde el saldo fiscal cerró con un 3% del PIB, cumpliendo, pues debajo del 3%, cumpliendo con el pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea y que además fue lo que propició que España saliera del procedimiento de déficit excesivo. Pues bien, en 2020 este déficit se incrementa en 77.557 millones de euros, un aumento que se explica sobre todo por la subida del gasto público para combatir la emergencia sanitaria y también para paliar los efectos sociales de la restricción económica. En concreto, el gasto de las administraciones aumentó en 53.070 millones de euros. Y además les voy a proporcionar otro dato relevante, porque un 85% de ese gasto corresponde a medidas que se adoptaron de forma expresa para mitigar, para suavizar los efectos de la pandemia. Esto, traducido, implica que 9 de cada 10 euros del incremento del gasto público se destinaron a sufragar ERTEs, prestación por cese de actividad de autónomos, incapacidad laboral por COVID o los refuerzos sanitarios y educativos que correspondieron a comunidades autónomas. Yo diría que nunca, nunca antes, el Estado había realizado un esfuerzo de esta envergadura para fijar esta red de seguridad de los servicios públicos, de las familias y de los trabajadores. De esa cifra, de los 77.557 millones, en menor medida, también se debe a una caída de los ingresos públicos que repercute, sin duda, en ese incremento del déficit. En concreto, los recursos del sector público se han reducido en 24.487 millones de euros. Una caída del 5%, que es un descenso inferior al que se previó en el programa de estabilidad que se remitió a Bruselas, el conocido normalmente como DBP. Las medidas que se aprobaron por el Gobierno para proteger renta, tanto de trabajadores como de autónomos, explican, y luego lo veremos, este mejor comportamiento. Y también, como más adelante profundizaré, es importante destacar que, a diferencia de las crisis anteriores, el sistema fiscal ha resistido mejor esta recesión. De hecho, como pueden ustedes comprobar en la gráfica que se está exponiendo, los ingresos fiscales que recauda la agencia tributaria han caído menos que lo que ha hecho el PIB nominal. En concreto, se ha reducido un 8,8% esta caída de recaudación de la agencia tributaria, mientras que el PIB nominal retrocedió un 9,9%. De hecho, en la crisis financiera anterior, en 2008, sucedió justamente lo contrario. La recaudación cayó muy por encima de lo que también cayó la actividad. Por eso, estos datos nos permiten ser optimistas en cuanto a la capacidad de recuperación de nuestra economía y también de nuestro sector público. Y, por tanto, lo que expresan las cifras es el normal deterioro que se ha sufrido durante esta pandemia, sin que esperemos haya afectado a la estructura del propio sistema productivo. Entrando ya en el detalle de este déficit por administraciones, los datos ponen de manifiesto el esfuerzo que ha realizado la Administración central para garantizar tantos recursos como liquidez al conjunto de sus sectores, pero muy especialmente a comunidades autónomas, que, como recuerdan, son las responsables de proveer servicios imprescindibles durante la pandemia, como la sanidad o la propia educación, pero también la seguridad social, que abona el salario a los empleados que se encuentran en este momento y durante todo el año 2020, se encontraron en situación de ERTE. En concreto, el Gobierno de España ha destinado 40.443 millones a combatir esta pandemia, siendo la mayor parte de este importe transferencia tanto a comunidades autónomas como a la seguridad social. O dicho de otra manera, como vengo repitiendo, la Administración central se ha endeudado y ha asumido este mayor déficit para que comunidades, ayuntamientos o seguridad social tuvieran margen presupuestario suficiente para que se pudieran ocupar sin problemas de los efectos sanitarios y también de los sociales de esta pandemia. De hecho, pueden comprobar en esta gráfica que el déficit de la Administración central se situó en el 7,49%, el de las comunidades autónomas en el 0,21% y el de la seguridad social aumentó hasta el 2,65%. Los ayuntamientos, por su parte, cerraron este ejercicio 2020 con un superávit del 0,26%. Si ustedes profundizan en esta cifra, pueden visualizar que el mayor desvío de la Administración central se explica precisamente por este incremento sin precedentes del capítulo de transferencia al resto de Administraciones. Recordemos como más significativo el fondo COVID de 16.000 millones para comunidades autónomas que supuso la mayor transferencia de recursos al margen del sistema de financiación que jamás aprobó el Gobierno de España ni ningún ejecutivo en los tiempos desde luego desde la vigencia de la Constitución y para la seguridad social podemos hacer un símil parecido porque el Gobierno transfirió hasta 22.000 millones de euros con el fin de financiar este gasto extraordinario básicamente derivado de los ERTE entre otras medidas. Incluso les puedo traducir que sin esas medidas de apoyo a comunidades el déficit autonómico habría sido del 2,6% del PIB en lugar del 0,21% en el caso de seguridad social estas transferencias han permitido que el déficit se sitúe repito en el 2,65% en lugar del 4,6% que le hubiera correspondido pero en sentido contrario el déficit de la Administración Central hubiera sido muy inferior si no hubiéramos salido en el auxilio de comunidades y seguridad social porque en concreto el desvío se hubiera limitado al 2,3% del PIB frente al 7,49% que finalmente ha registrado. De hecho pueden observar en este gráfico que la Administración Central ha asumido un mayor gasto público ligado al COVID precisamente por las transferencias que ha emitido a favor de estos dos sus sectores. Como hemos indicado el gasto público total aumentó en 53.070 millones. Es interesante ver que las partidas que registraron un mayor incremento fueron por una parte el gasto en subvenciones con un incremento del 71% una subida que se explica sobre todo por las bonificaciones y exoneraciones de cuotas de seguridad social que se plantea en el modelo adoptado por los ERTE. Esta partida se incluye dentro de este capítulo de subvenciones. Igualmente las prestaciones sociales subieron un 15,9% lo que demuestra también de forma muy importante el efecto de medidas como los ERTE o también la prestación por desempleo. De forma contundente podemos ver en este gráfico que el incremento de ese gasto responde al escudo social del que nos hemos dotado durante esta pandemia para proteger los pilares del estado del bienestar y por tanto a las familias y a las empresas. Puedo poner un ejemplo en relación con el COVID donde las comunidades autónomas destinaron 8.284 millones adicionales en el ámbito sanitario y social y otros 4.865 en otras áreas como por ejemplo la educación o las ayudas a los sectores productivos. En el ámbito del estado el gasto en sanidad y políticas sociales se incrementaron en 2015 millones lo que significa un 77% más que lo empleado en el año 2019. Solo existe un capítulo presupuestario que descendió en el año 20 frente al 19 y fue el epígrafe de los intereses de la deuda porque a pesar de la recesión y de la crisis global España destinó en 2020 un 11,1% menos a pagar el coste de deuda pública. Yo creo que es una prueba más pone de manifiesto la confianza que tiene el sector inversor el mercado financiero y por tanto también en las medidas que se adoptaron en el ámbito comunitario y en el ámbito español. Si nos fijamos del lado de los ingresos la estadística como decía refleja una caída del 5% del total de estos ingresos lo que supone un descenso inferior al que teníamos previsto en ese plan de estabilidad. Si nos centramos de forma más específica en la recaudación de la agencia tributaria los ingresos fiscales descendieron un 8,8% un porcentaje insisto inferior a la caída de la actividad. Si vamos repasando cada figura tributaria puedo decirles que la recaudación por IRPF se incrementó un 1,2% es el único impuesto que tiene un comportamiento positivo y yo diría que este comportamiento no es casual. Se explica básicamente el incremento del IRPF porque hay medidas como los ERTE que nos han permitido salvar empleo y por tanto que esta crisis no se zanjara con una sangría con una hemorragia en nuestro mercado laboral como si venía sucediendo en las crisis anteriores. Además el incremento de las pensiones por otra parte el sueldo también incrementado de los funcionarios públicos contribuyó a que el IRPF haya resistido de forma más clara que otros impuestos como digo incluso incrementándose ligeramente. Obviamente en otras figuras fiscales como por ejemplo el IVA el patrón de paro de la actividad y también del consumo repercutió de forma clara en esta figura fiscal retrocediendo un 11,5% cayendo 63.300 perdón ascendiendo su recaudación a 63.337 millones frente a los 71.500 del año 2019. Esta caída del gasto en familia también en las empresas explica el descenso de otras figuras como los impuestos especiales que como ven en el gráfico se comportó a la baja en un 12,1% con todo el tributo que ha registrado un peor comportamiento ha sido justamente el impuesto sobre sociedades que en 2020 aportó 15.858 millones lo que representa un 32,2% menos es una caída significativa notable y que no solo se puede explicar por la reducción de los beneficios empresariales que evidentemente han caído durante la pandemia de hecho las devoluciones fiscales es uno de los motivos que hay detrás de esta caída del impuesto que en 2020 aumentaron respecto al año 2019 en 3.000 millones de euros es decir hubo devoluciones por un importe superior en 3.000 millones de las que se correspondieron en el año 19 ustedes se preguntarán por qué se ha producido este incremento de las devoluciones y básicamente les puedo dar dos elementos que desde nuestro punto de vista fueron significativos de hecho en 2020 se abonaron muchas devoluciones que se produjeron en el ejercicio 2018 un ejercicio donde fue especialmente elevada esas devoluciones porque durante ese año aumentaron mucho los pagos fraccionados de manera que cuando se hace la liquidación definitiva de este impuesto si se ha abonado más en la parte digamos periódica que abonan las corporaciones se tiene que liquidar y en este caso esa liquidación se produjo en gran medida en este año 2020 además quiero recordarles que una sentencia del tribunal constitucional declaró inconstitucional el real decreto ley que se aprobó en el gobierno del señor Rajoy año 2016 que exigía calcular los pagos fraccionados sobre el resultado contable esta sentencia por sí sola generó devoluciones por un importe en torno a los 500 millones de euros de hecho si solo tuviéramos en cuenta beneficios empresariales la recaudación del impuesto habría caído en torno al 23% es decir 10 puntos menos que el descenso real que ha registrado este impuesto por tanto por amor de la caída de la actividad la bajada del impuesto de sociedades en recaudación es del 23% digo insisto aunque globalmente el impuesto se comporta como están viendo en esta proyección también quiero decirles que el hecho de que las entidades financieras haya incrementado las previsiones de las que se han tenido que dotar para cubrir los posibles impagos que se deriven de la pandemia también ha perjudicado la recaudación de esta figura fiscal en concreto los pagos fraccionados de las entidades financieras se han reducido un 54% frente a la caída del 37% de media de los grupos consolidados es decir casi 20 puntos más disminuye la aportación de las entidades financieras en relación con sus pagos fraccionados ahora si les parece vamos a intentar poner el microscopio el zoom sobre cómo han evolucionado los ingresos y los gastos en los diferentes subsectores como pueden imaginar la partida que más se ha incrementado en el caso de la administración central es la que corresponde a las transferencias de otras administraciones una partida con un aumento del 35,2% es decir 42.000 millones más insisto que se han destinado a comunidades autónomas y a seguridad social por el lado de los ingresos la administración central registró una caída del 10% que se explica como decía por la menor recaudación tributaria otro dato que me parece muy relevante es que de los 44.900 millones de gastos públicos que se vinculan al COVID el Estado central ha pagado 40.443 millones es decir el 90% del gasto COVID ha sido asumido por el gobierno central bien con sus partidas o bien a través de transferencias y con el correspondiente endeudamiento en la mayor parte este gasto luego se ha ejecutado y se ha desarrollado por parte de comunidades autónomas como decía al principio y también por la propia seguridad social en la situación de comunidades autónomas me gustaría darle un mensaje bastante claro en relación con que la medida aprobada de transferencias de 16.000 millones se ha expresado como una buena medida una medida oportuna y además ajustada que ha evitado que los efectos de la pandemia hayan deteriorado las cuentas de comunidades autónomas después de años de esfuerzo para intentar lograr el equilibrio presupuestario de hecho en mitad de esta pandemia de esta emergencia sanitaria de la mayor recesión desde la guerra civil las comunidades han contado con los mayores recursos de su historia y esto ha sido una decisión tanto del propio Ministerio de Hacienda como por supuesto del gobierno de España leía hace unos días en un artículo publicado por Funca que se reconocía de forma clara este grado de protección que ha hecho el Ejecutivo Central frente a las administraciones y al resto de administraciones en donde se decía en este artículo que probablemente España ha sido el país que ha desarrollado una mayor cobertura a otras administraciones en relación con países que tienen estructura federal o estructura descentralizada ¿y cómo hemos logrado proteger a las comunidades autónomas? pues en primer lugar como os decíamos las entregas a cuenta que se transfirieron a los territorios no tuvieron en cuenta la crisis económica es decir se incrementaron en un 1,6% como si no hubiera habido ninguna pandemia en nuestro país incluso como si el PIB se hubiera comportado al alza como veníamos observando antes justamente de la propia pandemia sanitaria y correspondiente pandemia económica me voy a detener un momento porque se mete una voz creo que ya no creo que ya soy yo es un eco de mi propia voz bien continúo creo que ya se ha apagado os decía que entregas a cuenta actualizadas al 1,6 esto significó que los recursos del sistema de financiación se incrementaron como veis un 7% pasando de 107.900 millones a 115.575 y a esta cifra tenemos que sumarle de forma añadida los 16.000 millones del fondo COVID y también los 300 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacias que distribuyó el ministerio de sanidad a las comunidades autónomas e igualmente los 325 del fondo extraordinario que se repartió en la conferencia sectorial de derechos sociales igualmente hubo una transferencia de 264 millones de euros para la formación profesional que se suma a todas las cantidades que le acabo de comentar todas estas medidas con creces han compensado la caída que también registraron los impuestos propios de comunidades autónomas como transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados en términos de contabilidad nacional de hecho los ingresos públicos de comunidades autónomas aumentaron un 9,4% lo que implica la mayor subida insisto desde el año 2012 que hubiera sucedido si el gobierno de España no hubiera mejorado las entregas a cuenta o hubiera aprobado este fondo COVID pues que los ingresos de las comunidades autónomas habrían caído un 4,6% en lugar de crecer casi un 10% eso se debe insisto a la voluntad decidida de este gobierno en donde esta actividad pone de manifiesto que las comunidades autónomas hayan sido la única administración que haya logrado mejorar su saldo fiscal y su déficit que se ha reducido del 0,57% cifra año 2019 al 0,21% cifra del año 2020 pueden ver en la tabla que hasta 9 comunidades autónomas cerraron el ejercicio con superávit fiscal un hecho que refleja esta ayuda que puso en marcha el gobierno central y sinceramente creo que los números desmontan y demuestran que las críticas que algunas comunidades autónomas han vertido sobre el ejecutivo de Pedro Sánchez han sido totalmente infundadas como se manifiestan ya no con opiniones sino con cifras tangibles porque de un lado el gasto público de comunidades ha registrado un incremento del 6,6% destacando sobre todo los que se vinculan a la pandemia por ejemplo prestaciones sociales que suben un 10% consumos intermedios en el ámbito sanitario sube un 10,7% transferencias que han alcanzado un 17% perdón perdón los consumos intermedios un 17% aunque creo que se expresa en la transparencia con un 10,7% es un 17% y las transferencias han alcanzado 31.000 millones por el aumento del gasto en farmacia y de los conciertos tanto sanitarios como educativos otra consecuencia positiva de los fondos que en el Estado se han transferido a los entes territoriales es que esto se refleja en una bajada del periodo medio de pago en donde hemos logrado bajar de los 30 días a lo largo del año 2020 y por primera vez esto yo creo que ha sido una importante inyección de liquidez en el conjunto del tejido productivo también para los proveedores de las administraciones sanitarias que no se podían colasar con motivo de la pandemia por tanto tenían que seguir suministrando todos estos servicios y además teniendo en cuenta que muchos y muchas de ellas son grandes empresas pero también hay un volumen no inferior de pequeñas y medianas empresas que no hubieran podido tener músculos financieros para resistir ese envite si ponemos ahora el foco en seguridad social también les puedo decir que su sector ha tenido un papel básico fundamental para combatir el impacto de la crisis y que de hecho ha recibido en forma de recursos una importante cuantía que le ha permitido ser capaces de afrontar gastos tan importantes que se derivaban insisto o bien de las prestaciones por desempleo o bien de los ERTE de hecho una transferencia de 22.000 millones a la seguridad social ha creado una red de seguridad tanto para las familias trabajadores como para los autónomos ello ha posibilitado que el déficit de este subsector haya experimentado un 2,65% del PIB como resultado final insisto que es una cifra inferior a las previsiones que el gobierno remitió a Bruselas el gasto que se ejecutó por seguridad social ascendió a 29.311 millones y como pueden ver en esta presentación se concentra de forma muy clara en los ERTE como principal medida medida más innovadora que se puede destacar por parte de esta administración se han abonado 15.549 millones en prestaciones y se ha ahorrado a las empresas 5.543 millones también en exoneraciones sociales básicamente de las cuotas en términos de contabilidad nacional les decía antes que las exoneraciones se imputan como subvención y por este motivo también tienen su reflejo en el gasto público la seguridad social ha aportado al colectivo de autónomos 6.107 millones entre prestaciones por cese de actividad o exoneración de cuota como ven son importes elevados y han reflejado la voluntad de este gobierno por intentar salvaguardar nuestro tejido productivo para poder revitalizarlo en el momento en que ojalá pronto dejemos atrás de forma clara el virus y la pandemia sanitaria en términos de contabilidad nacional seguridad social ha ingresado un 14% más y ha gastado un 20,3% más ese aumento en el volumen de ingresos se debe a las transferencias del estado y también a un ligero incremento de las cotizaciones sociales en concreto un 0,9% ustedes se preguntarán bueno cómo es que suben estas cotizaciones sociales bueno pues ocurre al igual que en el IRPF que el incremento se debe básicamente al que también protagonizaron los sueldos públicos que tienen un efecto positivo sobre estas cotizaciones y además como he dicho estas exoneraciones se computan como una subvención cuando se trata de los ERTE en la medida en que permiten que el trabajador siga teniendo la consideración de activos todo ello ha posibilitado yo diría que una cifra bastante más optimista que la que al principio de la pandemia pudimos prever y la que se remitió insisto a Bruselas para poder calcular el déficit al que creíamos que íbamos a llegar que como ustedes recuerdan estaba en torno al 11,3% siendo el resultado final el 10,09% si pasamos ahora a ayuntamientos a corporaciones locales tengo que decirles que registraron en el año 2020 un superávit de 2.870 millones una cifra que equivale al 0,26% del PIB bastante similar al 0,3% que registraron en el año anterior a esta evolución positiva ha contribuido un incremento en los recursos que se han recibido por el Estado alcanzando 19.119 millones esto significa un 3,5% más este importe incluso podría haber sido superior si el PPN hubiera impedido la convalidación del Real Decreto que contemplaba medidas como transferencia de 5.000 millones de euros para las corporaciones locales aún así a pesar de este incremento de los recursos del Estado ha habido caída en este subsector de otras partidas como tributos propios que lo ha hecho en un 5,7% en el conjunto de ingresos de corporaciones locales también les recuerdo que en este sentido el gobierno está trabajando ya en un mecanismo que permitirá compensar la caída de ingresos que han sufrido sobre todo los consistorios en el ámbito del transporte urbano y que como comprometimos vamos a transferir en los próximos días a las comunidades perdón a las corporaciones locales previa certificación de cuáles han sido esas pérdidas efectivas que han tenido en un sector el del transporte que tuvo que adoptar medidas excepcionales para proteger a los viajeros de la COVID y que además ha estado funcionando con relativa normalidad durante todo el tiempo de pandemia con o sin viajeros para posibilitar el que hubiera suficiente distancia de seguridad y que hubiera suficientes medios para que las personas pudieran llegar a su trabajo de forma segura si nos fijamos en el gasto de corporaciones locales la estadística refleja un descenso del 4,8% básicamente se explica porque ha habido parte del presupuesto local que no se han podido ejecutar básicamente en el capítulo de inversiones básicamente también fundamentalmente porque el sector de la construcción tuvo una parada a lo largo del año 2020 y las medidas de protección las medidas de seguridad ralentizaron las inversiones que se estaban desarrollando por el conjunto de administraciones públicas esto explica la caída en rúbrica como inversión o consumo intermedio hay otros epígrafes sin embargo en corporaciones locales que se han incrementado de forma muy clara por ejemplo las subvenciones que han subido un 28,6% alcanzando los 1.667 millones yo diría que pone de manifiesto las medidas adicionales que los municipios han adoptado para paliar los efectos de sus municipios de sus pueblos de ciudades con motivo de la pandemia sanitaria o las ayudas sobre todo al sector de la hostelería en definitiva y con ello ya concluyo porque soy consciente de que son muchos datos diría que todos los números de ejecución presupuestaria que se publican son el reflejo claro de que este gobierno se ha comprometido con los ciudadanos también con el tejido productivo con las empresas y por tanto el deterioro presupuestario se explica más por el incremento del gasto público que por la parte de caída de ingresos otra lectura que yo diría nos deja los datos de ejecución presupuestaria es que el gobierno ha blindado a través de transferencias a comunidades autónomas y seguridad social que es lo mismo que decir que hemos blindado sanidad educación protección social y básicamente pensiones y prestación por desempleo de las personas que se han visto desplazadas del mercado laboral siempre dicho así también se expresa permanentemente por el presidente del gobierno que el estado del bienestar es probablemente el bien más preciado que hemos construido como democracia y que para este gobierno lo importante no es quién es el responsable de prestar un determinado servicio lo importante es que llegue con garantías de calidad al conjunto de la ciudadanía y que todas las administraciones pero básicamente el gobierno de españa apoye arrime el hombro en esa dirección sin importar quién es la administración que en cada momento se ocupa del problema concreto que tienen los ciudadanos y por último y la última idea que quiero trasladarle es que el incremento de este déficit público en 2020 no implica ni mucho menos que el gobierno renuncie a principios y beneficios que tiene la estabilidad presupuestaria en concreto la prioridad sigue siendo combatir la pandemia por supuesto los efectos sobre el empleo pero eso no va a impedir que en el año 2021 se registre un descenso de este déficit público espero que la economía española sea capaz de recuperarse con prontitud con rapidez y también crecer con la fuerza incluso incrementada como sucedió en el tercer trimestre del año 2020 si eso se hace será porque hayamos conseguido combatir la pandemia alcanzar los niveles de vacunación donde tenemos puesta toda nuestra esperanza y por tanto todo ello hará posible que España como prevén todos los organismos sea el país de la Unión Europea que más crezca durante el año 2021 lo que seguro nos permitirá crear empleo empleo de calidad y también mejorar el conjunto de las empresas públicas de hecho el gobierno lo tiene muy claro la mejor manera de defender el estado del bienestar es justamente hacerlo sostenible atendiendo a las emergencias allí donde se presentan y este es el compromiso que vamos a seguir manteniendo mientras que esta pandemia siga estando entre nosotros mantener unas cuentas que tienen que ser sostenibles pero que revitalicen el estado del bienestar e impulsen una economía moderna productiva eficiente acompañada por los fondos del plan de recuperación que sin duda van a ser una ayuda definitiva para que consigamos que nuestra economía pueda llegar a buen puerto estos son los datos que les quería contar y ahora sí Jaume si te parece nos sometemos a las preguntas o a las consideraciones que nos quieran hacer que para ello lo he dicho anteriormente pero conmigo en la mesa se encuentran la secretaria de Estado de Hacienda Inés Bardón y la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos María José Igualdad ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale Bueno buenos días muchas gracias por esta rueda de prensa ministra soy Javier Jorrin del Confidencial tenía varias preguntas si se me permite igual son muchas pero creo que son relevantes en primer lugar lo que estamos apreciando es una menor volatilidad de los ingresos públicos ante la caída del PIB yo quería que me hiciera un poco una reflexión de a qué se debe porque realmente esta es una diferencia muy importante respecto a crisis anteriores si consideran que es una situación estructural si los ingresos públicos han conseguido llegar a un nivel en el que no estén tan afectados por la volatilidad del PIB vinculado con esto quería saber si el buen comportamiento del IRPF en 2020 significa que en 2021 pueda tener un comportamiento negativo o si por la campaña de la renta de ese ejercicio o si no lo creen así también quería saber como nos ha mostrado ha habido un esfuerzo muy importante en transferencias a las comunidades autónomas yo no sé si el ministerio tiene decidido cómo se va a hacer la ejecución la liquidación del año 20 que se hará el próximo año las comunidades autónomas están preocupadas por esto y quería saber si el ministerio tiene un poco ya una idea de cómo puede ser también quería saber respecto a la Sareb y su incorporación al perímetro de las administraciones públicas si a partir de este año las pérdidas de la Sareb se van a tener que incorporar déficit o cómo va a funcionar esto y por último si después del paquete de ayudas públicas que se aprobaron hace un par de semanas si esto va a provocar algún tipo de revisión en las previsiones de déficit que se incorporaron en los presupuestos generables del Estado gracias sí empezando por la última pregunta todavía es prematuro para actualizar ningún dato respecto ni a cómo se va a comportar el PIB ni a cómo se comportará por tanto el déficit y la deuda ustedes recuerdan que en el mes de abril hay que remitir el programa de estabilidad a la Unión Europea y por tanto será en ese momento donde podamos tener en cuenta cómo va la pandemia sanitaria que es decisiva para conocer cuáles van a ser las cifras globales y si conseguimos que la vacunación avance al ritmo que tenemos previsto que como saben estamos pendientes de recibir en el mes de abril como ha explicado la ministra de Sanidad un suministro muy fuerte de vacunas entendemos que vamos a cumplir con ese calendario del verano para la vacunación con lo cual permitirá que en el último trimestre podamos ir aproximándonos a una normalidad que permita una mayor expansión de esa propia actividad económica pero todavía estamos esperando a los datos del primer trimestre para ver cuál va a ser esa proyección respecto al PIB o al déficit o a la deuda referido al año 2021 estamos cerrando hemos cerrado justamente ayer estos datos de liquidación y tenemos que ver un poco cómo se comporta el primer trimestre en relación con la mayor volatilidad de los ingresos públicos respecto al PIB o lo que usted me decía de que haya sido la primera vez que haya habido un comportamiento de la caída de la recaudación más favorable que la propia del PIB de la riqueza nosotros hemos encargado un estudio específico sobre esta cuestión pero a primera vista básicamente creemos que se debe a la garantía de rentas que se ha producido en esta crisis a diferencia de crisis anteriores no es casual que justo los impuestos las figuras tributarias que están experimentando ya no solamente una caída sino un incremento es el IRPF que ese incremento se debe sobre todo a que el mercado laboral se ha comportado mejor de lo que nosotros en un primer momento teníamos previsto y por otra parte el hecho de que los trabajadores hayan estado en ERTE ha posibilitado también entrada y salida del trabajador de su empresa de manera que ha podido conservar parte de su renta desde luego mucho más que si hubiera sido desplazado por decisión de la empresa al no tener ese mecanismo definitivamente de ese mercado laboral entonces creemos a primera vista que se corresponde con un mejor comportamiento de esas garantías de renta pero estamos encargando un estudio más sensible más serio por ver si hay algún otro elemento que ha repercutido de una forma clara si no luego Inés si quiere especifica profundiza un poco más en esta cuestión el IRPF en el año 2020 no tiene que sufrir ningún tipo de previsión en relación con el 21 con el 20 en relación al comportamiento del 20 nuestra previsión es que se mantienen los estímulos que en este momento tenemos también el mecanismo de los ERTE a espera de ver qué ocurre en el segundo semestre del año 2020 pero todo aproxima a que son mecanismos que han demostrado su efectividad que por tanto entendemos que son buenos adoptarlos de forma estructural en el marco de nuestra economía y por tanto habiendo crecido en el año 2021 también los salarios públicos y también las pensiones si las cosas se comportan como tenemos previsto pues cabe esperar un comportamiento bastante similar al que se ha producido durante este año en relación con las comunidades autónomas y la liquidación de las entregas a cuenta los fondos de los 16.000 millones y el fondo de 13.000 que tenemos que distribuir a lo largo del próximo mes no están supeditados a ningún tipo de ajuste liquidación son transferencias subvenciones incondicionadas que se dan a los subsectores como decía el que tiene que ver es el del incremento de las entregas a cuenta del 1,6 pero yo desde el primer día he dicho a comunidades autónomas que no se preocupen por esa liquidación que adoptaremos el mecanismo que sea más beneficioso para las comunidades autónomas y que por tanto cuando llegue el momento del mes de julio que todavía queda de la elaboración presupuestaria cuando veamos cuál es la previsión del PIB para el año 2022 saben ustedes que las entregas a cuenta se calculan en relación con la previsión de PIB que tenemos para el año siguiente también podremos discutir con comunidades autónomas el mecanismo que les resulte menos oneroso para hacer frente a las liquidaciones y como digo absoluta tranquilidad que no se preocupen porque evidentemente no se va a repercutir de forma automática respecto a la SARE el acuerdo que se ha llegado con Eurostad saben que vino mandatado por parte de las autoridades de Bruselas el hecho de que ya este año se consolidaran dentro del perímetro de déficit público esto implica casi 10.000 millones de impacto en déficit insisto por un mecanismo del año 2016 que nada tiene que ver con las actuaciones de este gobierno pero que como en todas las cuestiones son retardadas y por tanto heredamos esta situación de la SARE unos 35.000 millones en términos de deuda como también tuvimos ocasión de explicarles personalmente en la comparecencia de prensa que hicieron los responsables y por tanto este año digamos que se impacta desde el criterio prudencial el máximo de lo que podría implicar las pérdidas de la SARE de hecho nuestra previsión es que en los años sucesivos este dato en términos de contabilidad nacional tenga un impacto positivo de manera al haberse impactado toda la previsión de déficit de deuda si esa previsión de déficit de deuda no se materializa porque se venden en algunos activos porque se sacan al mercado porque hay revalorización de algunos de ellos eso impactaría de forma positiva en los ejercicios precedentes en el diferencial que se hubiera generado me siguen ¿verdad? porque lo que rige siempre en Eurostat es el principio de prudencia con lo cual te impacta lo máximo a lo que se podría llegar de pérdida en términos de déficit y en términos de endeudamiento ¿tú quieres, Inés? comenta algo más ¿tú quieres, Inés? ¿tú quieres, Inés? ¿tú quieres, Inés? Pasamos ahora a la primera referencia de la preparada Rosa del periódico a ver si funciona Hola, buenos días Hola, buenos días Gracias, ministra se te escucha muy bajito se te escucha muy bajito ¿bajito habla? ¿ahora mejor, un poquito mejor? un poquito mejor si te acercas el micro un poquito mejor pero no mucho, ¿no? sí, ahí, ahí venga bueno, tenía un par de cuestiones, ministra una de ellas tiene que ver con la decisión del Tribunal Constitucional de Alemania de estudiar pues un recurso que se ha presentado relativo al plan de rescate europeo todo hace pensar que al menos esto tendrá como consecuencia un retraso probablemente en la entrega de fondos a los diferentes estados quería que me hiciera una evaluación de en qué punto nos sitúa esta circunstancia el gobierno creo que pensaba con pensaba tener acceso al anticipo antes de que terminara el primer semestre supongo que esto podría retrasar este calendario y no sé si también incluso podría también dificultar esa plena absorción de los 26.000 millones en el 2021 con el que el gobierno contaba creo cuando se elaboraron los presupuestos y el cuadro macroeconómico no sé si esto supondrá un retraso en los planes de inversión y en segundo lugar sobre las previsiones para el 2021 de déficit ha contestado a Javier que claro esto habrá ocasión de revisarlo cuando se presente el plan de estabilidad a finales de abril pero yo quería no sé si nos puede confirmar si la dirección será una revisión a la alza del objetivo de déficit del 2021 toda vez que bueno desde que ha empezado el año ya se han incorporado nuevas partidas de gasto en los presupuestos con la prórroga de los ERTE y con el plan de ayuda a las pymes y que también es previsible no sé desmiéntame si no es así que la revisión del cuadro económico del crecimiento previsto para este año pues probablemente no se pueda cumplir los objetivos marcados en el cuadro macro tal y como estamos viendo en las sucesivas previsiones del Banco de España y de otros organismos muchas gracias muchas gracias Rosa empezando por la última pregunta y complementando la información que antes trasladé a su compañero decirle que va a depender mucho la previsión que se haga de cuáles van a ser las certidumbres que tengamos respecto a la vacunación y por tanto las posibilidades de que el último trimestre del año 2021 sea un trimestre que se vaya acercando a lo que llamamos la normalidad o la nueva normalidad es prematuro es prematuro hacer en este momento ningún tipo de aproximación ningún tipo de datos insisto que vamos a tener que actualizarlo con motivo de la remisión del DBP y también con motivo de la previsión que ya se vaya alumbrando para el año 2022 de cómo se van a comportar la gran parte de los indicadores económicos nosotros nos queda un mes y pico para remitir ese BDP prácticamente un mes y por tanto estaremos ya en condiciones de tener datos más sólidos tanto del primer trimestre datos también de la EPA de manera que con todos esos datos previsión de desempleo que es una cifra que impacta de forma muy importante dentro de la política de gastos y también ver cómo los sectores más afectados por la pandemia van a tener posibilidad de recuperación a lo largo del año o dicho de otra manera en qué medida van saliendo los trabajadores de los ERTE y por tanto se van a ir incorporando a su normal funcionamiento lo que sí quiero transmitir en este sentido es un mensaje de absoluta prioridad de combate contra la pandemia y de mantenimiento sostenimiento de nuestro tejido productivo es decir ahora mismo los cinco sentidos hay que ponerlos justo en estar combatiendo aquello que es lo que hace que la caída de la riqueza sea muy superior a lo que en un primer momento algunos pueden pensar y por otra parte el tener la garantía de que la red de protección tanto del sistema sanitario como de los trabajadores de las situaciones de vulnerabilidad va a estar cubierta eso es prioritario para este gobierno y por tanto no vamos a retirar medidas de estímulo económico antes de lo que corresponde como recomiendan la mayoría de los organismos la mayoría de las agencias internacionales porque su retirada tiene más perjuicio que beneficio así que no puedo darle la cifra pero sí decirle que mantendremos este escudo social el tiempo que sea necesario porque sería mucho peor retirarlo de forma anticipada por el coste en vidas humanas en sacrificio y en rentas de las personas pero también porque eso lejos de contribuir al incremento de la actividad económica podría suponer un estímulo a la baja y por tanto una caída superior a la que tenemos prevista en relación con la con la sentencia del tribunal constitucional en Alemania hemos estado en contacto con nuestro homólogo en los países europeos incluido el ministro de finanza en Alemania y nos transmiten tranquilidad el mensaje que nos hacen llegar en lugares de calma de tranquilidad Alemania está muy comprometida la señora Merkel lo saben ustedes absolutamente ha sido impulsora y decisiva para que se pudieran poner a disposición de los estados miembros el mayor volumen de recursos que nunca puso la Unión Europea por tanto habrá que ir viendo cómo se solucionan estos problemas surgidos pero nosotros y le voy contestando a lo siguiente vamos a trabajar según el calendario previsto porque la ventaja que tiene nuestra estructura de desarrollo de los fondos europeos es que previmos incorporarlo al presupuesto y por tanto de forma provisional asistirnos a través del endeudamiento hasta que definitivamente vinieran los fondos de Europa hay una partida que tiene que ver con el anticipo pero es una partida que estará vigente a lo largo de todo el año es decir que se podrá satisfacer primer semestre o segundo semestre no es tan importante en términos de contabilidad nacional y por tanto vamos a seguir poniendo en este momento los recursos a disposición del tejido productivo porque el volumen es significativo pero la prontitud de la inyección también es significativa necesitamos este estímulo ahora no dentro de dos años no dentro de tres años cuando el deterioro estructural de nuestro sistema haya sufrido consecuencias irreparables sino que es ahora cuando las empresas necesitan para reflotarse tener esa inyección económica y por tanto nuestra idea es seguir con la agenda prevista de hecho no hemos producido ningún retroceso ningún retraso desde que se nos anunció continuaremos por esa senda y si definitivamente desde Bruselas y estoy convencida que no se nos expresa otro parecer pues así se lo comunicaremos pero hoy por hoy todos los mensajes son de calma son de tranquilidad y por tanto de continuar en la senda que Europa obligatoriamente tiene que desarrollar para poder competir en un entorno internacional donde algunos países están inyectando recursos importantes y donde pues desde la economía china la economía estadounidense tiene que ser por supuesto Europa competitiva con todos ellos para que nuestras empresas y nuestros productos puedan ganar peso en ese mercado internacional ¿se me escucha? Sí Bueno, buenos días gracias por la rueda de prensa bueno por Javier Tairi de ABC yo tenía cuatro preguntas en primer lugar quería preguntarle sobre los remanentes de los ayuntamientos si tienen una estimación de en cuanto han acabado 2020 en este sentido ante la suspensión de las reglas saber si tienen pensado aprobar un plan de reequilibrio como recoger la ley de estabilidad y luego sobre los planes de reformas y recuperación para Europa si tienen ya alguna fecha de cuándo lo van a enviar a la Unión Europea y lo último era simplemente preguntar si bueno si finalmente tienen los primeros datos de recaudación del 2021 que les indican cómo está recogiendo Hacienda la tercera ola y demás gracias sí a ver en relación con la primera pregunta claro al estarla lo hemos proyectado anteriormente le busco el dato creo que era 026 de memoria el de administraciones locales 026 ¿no? el gasto del superávit remanentes de corporaciones locales en el 2020 es el dato que les he comentado del si tenéis 026 026 como le he dicho 2.900 millones es la estimación que se hace de ese superávit que se ha reducido en relación con el año anterior con motivo del mayor gasto como hemos dicho anteriormente de los ayuntamientos sobre todo en las partidas de subvenciones porque el gasto total como hemos dicho había caído en torno a un 4% sobre todo por las partidas de inversión que se han tenido que ralentizar con motivo de la pandemia respecto a las reglas fiscales decirle que todavía no hay una decisión en el marco europeo aunque hay muchos países y el sentir general es que siguen vigentes las condiciones que hicieron que en el año 20 y 21 las reglas fiscales quedarán suspendidas es decir que estamos viendo si en el año 22 esas condiciones para todos los expertos se cumplen y se está trabajando en Europa para tomar la decisión conjunta respecto al año 2022 elemento que todavía creo que no se va a poder comunicar sino que se hará un poco más adelante viendo cuál es la cobertura vacunacional que tiene el conjunto de los estados miembros y por tanto la capacidad de una cierta vuelta a la normalidad a lo largo del año 2022 respecto al plan de recuperación como dijo la vicepresidenta queremos ser de los primeros países en entregar el plan de recuperación de hecho la propia comisión nos ha transmitido que somos de los estados miembros que tiene la tarea más avanzada de manera que queremos remitirlo antes de la fecha límite fijada por Bruselas que sería a finales de abril en la fecha que teníamos tentativa por parte de Bruselas nuestra idea es entregar el plan antes de esa fecha ahora mismo la previsión que la agencia tributaria tiene los datos están bastante en consonancia con la previsión de ingresos que se hizo a principio de año pero es muy prematuro en mes de enero y febrero ni siquiera los datos de marzo se han cerrado va a depender mucho la recaudación de que tengamos una cuarta oleada va a depender mucho de que sigamos capaces de controlar la pandemia y por tanto lo más importante es la vacunación para que los datos sean buenos pero todavía es prematuro vamos a la pantalla Bruno de la información perfecto buenas tardes ministras secretarias de estado compañeros tres cuestiones me gustaría plantear en primer lugar le pediría una reflexión sobre el hecho de que haya nueve comunidades autónomas que hayan cerrado el ejercicio de 2020 con superávit pues en un año en el que bueno los sistemas educativo y sanitario han estado particularmente estresados y considera que esto es bueno no sé si admisible o bueno probablemente no sea la palabra pero bueno una reflexión sobre ese asunto en un año en el que parece que el esfuerzo de gasto público era especialmente necesario el hecho de que se hayan guardado nueve comunidades autónomas cierto margen también le quería preguntar al final si quitamos el balance o el efecto de última hora del banco malo de la sareb el déficit público se habría quedado en el 10,09% alrededor de 15.000 millones más o menos por debajo de lo que preveían ustedes en principio si nos pudiera decir qué factores han hecho que han contribuido a esa a esa desviación si ha sido porque han gastado menos de lo que preveían en ERTE si porque los ingresos fiscales han ido a mejor pues una explicación de qué es lo que se ha separado de lo que preveían y lo que ha resultado ser finalmente y por último si han hecho alguna estimación del coste presupuestario en términos de gastos financieros que puede tener para el sector público el hecho de avanzar parte de estos fondos europeos que se esperaban y que probablemente no llegaran hasta final de año con deuda pública con emisión de deuda pública muchas gracias sí muchas gracias Bruno bueno de hecho las comunidades autónomas han tenido un incremento del gasto que la tenían ustedes en la en la transparencia anterior que de memoria me cuesta el 9,4 correcto un 9,4 de incremento del gasto público que es una cantidad muy importante probablemente en las series históricas no hay no se puede recoger un incremento interanual del gasto de esta dimensión y de esta cuantía pero se ha visto compensado por el incremento de los ingresos públicos tengan en cuenta que en las comunidades autónomas en la gran parte de sus ingresos es como si no hubiera habido pandemia y si hubiera existido crecimiento económico puesto que las entregas a cuenta que son su principal fuente de financiación se actualizó al 1,6 aportando un 7% más de recursos que los que tenían en el año 19 por supuesto el fondo COVID de 16.000 millones les puedo decir que el cálculo del fondo COVID prácticamente se ajustó a la previsión que hizo el Ministerio de Hacienda en donde ha habido un incremento del gasto asociado a la pandemia de en torno a unos 12.000 y pico millones y recuerdan que nosotros cuando hicimos los 16.000 millones distribuimos 11.000 millones para lo que era incremento de gasto y 5.000 para la caída de ingresos que pudieran experimentar las comunidades autónomas en síntesis estoy convencida de que el comportamiento incluido el que algunas hayan expresado superávit por su posición de partida la que traían previamente por el esfuerzo que se venía haciendo en el saneamiento de cuentas públicas ha procurado esta situación de superar bien algunas comunidades autónomas fruto del incremento de recursos que han tenido porque el gasto ha experimentado una subida de la que no existe precedente en ejercicios anteriores pero claro podrán ustedes comprobar de forma clara que el gobierno de España está satisfecho por esa política de apoyo a las administraciones territoriales que ha posibilitado que no se produzca un deterioro significativo en las cuentas públicas después como decía del esfuerzo que venimos arrastrando desde hace muchos años para aproximarnos a la situación de equilibrio presupuestario esa mejora de ese saldo fiscal de ese déficit no tengo ninguna duda se debe al incremento de ingresos tan importante que han experimentado las comunidades autónomas y yo como ministra de Hacienda evidentemente como usted entenderá no voy a criticar ningún tipo de superávit que tengan el resto de administraciones porque confío en los responsables públicos de todas las administraciones porque sé que las comunidades autónomas no han escatimado esfuerzo también las corporaciones locales también seguridad social han estado atendiendo todo aquello porque él era propio que formaba parte de sus competencias y por tanto lo que expresa ese superávit no es una mayor pereza a la hora del gasto sino todo lo contrario está expresando el que los ingresos que le han llegado del gobierno de España han sido ingresos bien calculados ingresos suficientes y por otra parte que traían de partida una situación de saneamiento de sus cuentas públicas que ha permitido que se expresen las cifras que acaban de conocer respecto a la Saref y el 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 que el déficit incluso con su consolidación se comporte por debajo del 11,3 nos llega al 11% casi el 11% de lo que de lo que se había remitido a Bruselas nosotros lo achacamos sobre todo en primer lugar a que el mercado laboral se ha comportado de una forma mejor de la que teníamos prevista en el DBP es decir que ha habido menos salida de personas del mercado laboral y por tanto menos coste de las prestaciones por desempleo de este volumen de personas también las cotizaciones que los trabajadores que permanecen en sus puestos de trabajo hacen mejora la previsión de la propia seguridad social en segundo lugar el mecanismo de los ERTE que más allá de que haya evitado esa salida del mercado laboral es un mecanismo flexible que ha permitido que la empresa ocupara al trabajador aunque fuera algunos días a tiempo parcial de manera puntual en momentos intermitentes del año y eso sin duda también ha contribuido a las cotizaciones y también a la propia IRPF de las personas que se encuentren en esa situación y en tercer lugar yo también pondría en valor la revitalización que ha demostrado nuestro tejido productivo con los datos tan importantes que se experimentaron en el tercer trimestre que fue un rebote que hizo la economía con unos crecimientos que no estaban apuntados en la mejor de las previsiones que ningún organismo tenía y esta situación combinada con otros elementos menores es lo que entiendo que provoca que el déficit se haya comportado de la manera óptima como lo ha hecho siendo una cantidad muy importante que habrá que corregir en los próximos años es decir es óptimo respecto a la previsión pero evidentemente son cifras de déficit que tendremos que ir corrigiendo en los próximos años en el momento en el que ya dejemos atrás la pandemia la pandemia sanitaria y no sean necesarias las políticas de estímulo que estamos en este momento desarrollando a lo largo de todos los trimestres y la última pregunta respecto a la financiación del mecanismo de recuperación lo teníamos incorporado dentro de los indicadores quiere decirse que el gobierno de España tenía prevista la emisión de la deuda correspondiente a los 25.000 millones con la esperanza de que a lo largo del primer semestre se pudiera producir algún reintegro porque se hubieran cumplido parte de los hitos que estamos negociando con Bruselas si el calendario sobre esos reintegros se retrasa yo entiendo que será algún mes o dos meses pero que definitivamente en el ejercicio fiscal quedará compensado saben ustedes que en aquellos casos donde se prevé que lleguen los ingresos no se acude al mercado de deuda del medio o largo plazo sino que se acude a los endeudamientos puntuales de corto plazo que se liquidan al final de año cuando llegan las cantidades correspondientes esta es la política que practica Tesoro y por tanto ojalá ese dinero llegue en tiempo y en forma si se retrasa unas semanas o algún mes no es tan grave lo que sí es importante es que llegue y que llegue a lo largo del año 2021 para que podamos cerrar el 2021 con un saldo fiscal más favorable y podamos endeudarnos anticipadamente el año que viene por una cantidad similar que permita que en tres años los 70.000 millones de las transferencias se puedan ejecutar adelante Juande Sí, hola, buenas ¿me escuchan? Sí ¿Qué tal? Juan Deportillo de Cinco Días muchas gracias por la rueda de prensa en primer lugar se le quedaba en el aire una pregunta a Bruno que preguntaba cuál es la cuantía específica del coste de adelantar vía deuda la partida de espera de ayudas europeas vía presupuesto que preguntaba y creo que no se le ha escuchado ahora la intervención final y luego por otro lado yo tenía varias cuestiones por un lado quería preguntar bueno la suspensión de las reglas fiscales al final da bastante margen al gobierno para reconducir el déficit disparado con el que hemos cerrado 2020 previsiblemente también a lo largo del año que viene pero me gustaría saber si desde su ministerio tienen previsto presentar un plan de consolidación fiscal a medio plazo este mismo año como están solicitando la IREF o el Banco de España para mandar un mensaje de tranquilidad a los socios europeos a los mercados y en cualquier caso cuando considera usted que sería el momento para comenzar a tomar medidas proactivas para reducir el déficit más allá del efecto que pueda haber por el crecimiento del PIB y que previsiblemente haga ya reducir fuertemente el déficit este mismo año luego retomando el tema de la liquidación de las entregas a cuenta de 2020 que tendrá lugar el próximo año decía que se buscarán fórmulas para no exigir automáticamente el sobrecoste si mal no recuerdo en la crisis anterior cuando se hizo una operación similar se tuvo que acabar dando un plazo de 20 años a las comunidades para devolver el dinero no sé si están contemplando ese tipo de fórmulas de aplazar los pagos durante un periodo tan elevado de tiempo y en cualquier caso si considera que la situación urge todavía más abordar una reforma del sistema de financiación autonómica para ir mejorando la situación económica de las regiones más afectadas y si tiene un calendario concreto para su puesta en marcha y ya por último por ahondar sé que ha introducido mucho el tema de los ERTE y demás pero por ahondar un poco en ese crecimiento en el IRPF que al final aunque hemos tenido los ERTE como un colchón una red de seguridad muy importante del empleo el año se ha saldado con cerca de un millón de empleos menos en términos de jornadas completas de trabajo entonces no sé cómo termina de casar entiendo que caiga menos de lo que lo hace la economía pero a qué se debe que haya un alza incluso muchas gracias empezando Juande por la última pregunta para que los que nos escuchan la retengan la cuestión está en que efectivamente a pesar de que ha habido un incremento del desempleo el incremento del salario y de las pensiones ha posibilitado una mayor retención del IRPF y por tanto una liquidación al alza sobre este impuesto estos son vasos comunicantes siempre es una es una suma y una resta y ha sido superior ese incremento y sobre todo el hecho de que los trabajadores en ERTE hayan podido cobrar sus salarios habituales en los momentos donde la empresa lo ha activado y por otra parte hayamos podido seguir cotizando seguir incorporando las cotizaciones de seguridad social todos esos elementos han posibilitado que al final prácticamente el IRPF un 1,2% es una cantidad que no es significativa en términos de incremento pero que podemos decir que ha aumentado ligeramente o casi se ha mantenido debido a esa garantía de renta al igual que explicaba antes respecto al crecimiento que ha experimentado la recaudación versus la caída del PIB que no ha ido pareja del todo sino que ha sido superior la recaudación todos esos elementos son objeto de estudio en el Instituto de Estudios Fiscales porque nunca hemos tenido una crisis de esta dimensión una crisis y un shock de oferta y demanda al unísono y está expresando datos que tendremos que ver ahora con los países de nuestro entorno si son similares o si nuestra manera de abordar la crisis ha planteado un patrón específico que nos ha permitido proteger de manera más clara algunas de las figuras fiscales todo ello lo tenemos que ver con un poco de perspectiva insisto que los datos se han cerrado en esta última semana y por tanto los expertos dispondrán de toda esta información para que ya se puedan aventurar las hipótesis de partida que acabo de comentar y ver si se pueden confirmar pero básicamente entendemos que son mecanismos que han permitido esas garantías de renta de la mano de la subida de pensiones y de la mano de la subida del salario de los funcionarios públicos tanto en el año 20 como en el año 21 que como ustedes bien saben también se ha vuelto a actualizar tanto en pensiones como en funcionarios sus retribuciones en relación con la liquidación no puedo anticipar qué mecanismo va a ser el que el que vamos a poner en marcha pero sí haremos aquel que sea más beneficioso para el conjunto del subsector y para el conjunto de comunidades autónomas no van a tener ningún problema a la hora de hacer frente a esta circunstancia a esta realidad elemento que podremos presentar en el mes de julio insisto cuando veamos cuál es la previsión para el año que viene cómo se van a comportar los recursos del sistema de financiación para ese año y por tanto ver también el esfuerzo que las comunidades autónomas tienen obligación de hacer para continuar con la senda también de consolidación fiscal y contesto en esto a la siguiente pregunta desde mi punto de vista la AIREF lo que ha hecho es recordar lo que plantea la ley orgánica nosotros no tenemos una presión por parte de la AIREF para que justo en este momento de la economía se plantea un plan de reequilibrio la AIREF es plenamente consciente de justo lo que se marca a nivel europeo que es que no se retiren de forma anticipada los estímulos fiscales y por tanto no hay digamos que lo que hay es un pronunciamiento para cumplimiento de la ley orgánica pero no porque la AIREF entienda así por lo menos lo he interpretado yo de que justo en este momento es el momento adecuado para que las comunidades autónomas hagan un plan para ver cómo recortan en políticas sanitarias o ver cómo atienden la política educativa o bien este no es el planteamiento que piensa impulsar este gobierno en donde este debate tendremos que afrontarlo cuando la Comisión Europea decida la vuelta a las reglas fiscales circunstancias insisto que no sabemos todavía siquiera si se va a producir para el año 2022 la mayoría de los Estados miembros entre ellos España está pidiendo a las autoridades de Bruselas que no anticipe la puesta en marcha de un plan de reequilibrio que haga que bueno que seamos un lastre añadido para la recuperación económica al conjunto de administraciones públicas es algo compartido por todos los países no es genuino del Reino de España y por tanto volveremos a los planes de reequilibrio en el momento en que volvamos a esas reglas fiscales esto significa que el déficit no va a tener control que la deuda no va a tener control o que el gobierno se desentiende de la consolidación fiscal rotundamente no el presupuesto 2021 se hace en una clara tendencia de reducción del déficit pendiente descendente para alcanzar el 7,7 que era la previsión se actualizará cuando veamos los datos definitivos de crecimiento del PIB y perdón de comportamiento del PIB o los datos que tengamos ya de recaudación y de desempleo que son las tres variables más importantes para ajustarlos pero nuestra idea es que las reglas fiscales en el año 22 seamos muy cautos a la hora de volver a activarlas y sobre todo habrá que discutir con Bruselas cómo se vuelve a activar en el conjunto de la Unión Europea las reglas de estabilidad por cierto reglas de estabilidad que estaban siendo sujetas a debate después de todos los años de consolidación que los Estados miembros habían puesto en marcha y se estaba viendo qué pasaba con la regla de gasto qué pasa con el endeudamiento ahora todo eso hay que reconsiderarlo a la luz de los datos que arroje definitivamente la pandemia en el conjunto de Europa y por tanto yo espero y deseo que hagamos una pendiente descendiente inteligente que no provoque ni recorte de servicios públicos ni provoque una caída de nuestra riqueza potencial por el hecho de no poder ayudar al tejido productivo o que no provoque quizás lo que a todos más nos preocupa desapego de los ciudadanos de la política porque esa senda pudiera conllevar si no se tienen en cuenta estos parámetros desigualdades que tenemos que dejar definitivamente atrás y por tanto no reproducir un modelo de salida de la crisis como el que se produjo en el año 2008 pero hoy por hoy todavía esto es precipitado tenemos todavía meses por delante necesitamos mayor incertidumbre y cuando eso esté todo más claro tendremos oportunidad de transmitiros cuáles son las negociaciones establecidas con Bruselas en cualquier caso el DBP que se remitirá en el mes de abril seguro será un motivo de conversación a propósito de estos temas con las autoridades europeas volvemos a la sala Laura del país Hola ¿se me escucha? Sí Hola muchas gracias Yo tenía algunas preguntas la primera en cuanto al aumento del gasto en 2020 si hay una cifra aproximada de cuánto de este aumento ha sido debido a medidas estructurales y con ello me refiero por ejemplo al ingreso mínimo o a la subida la regularización de las pensiones o del suelo de los funcionarios y por otro lado ¿qué implica que parte del gasto coyuntural como por ejemplo la subida en las plantillas sanitarias o educativas se consolide visto que también pues la vacunación y atajar la crisis sanitaria no va no va tan rápido como se esperaba y que implica sobre todo en el caso de las comunidades y estas liquidaciones negativas que van a llegar por otro lado tenía la duda quería saber si el impacto del cierre de Castor que eran como unos 1400 millones ya se ha incluido y volviendo al tema anterior del gasto estructural si ya se ha encargado a la IREF la siguiente fase del spending review que entiendo que ya se hubiera tenido que hacer bueno y por último saliendo un poco del tema de la ejecución quería preguntar si se contempla que los convenios bilaterales con las comunidades y la orden para explicar cómo utilizar estas nuevas ayudas directas pues van a llegar antes de esos 40 días que se fijó el ministerio desde la publicación del decreto muchas gracias sí Laura gracias por las preguntas yo comentaba anteriormente que del incremento del gasto global en torno a 50.000 millones de euros uno de cada nueve de cada diez o dicho de otra manera uno de cada diez no tienen que ver directamente con la pandemia sanitaria es decir si la pregunta es cuánto sería aproximadamente ese gasto estructural pues sería en torno a eso al uno por ciento aproximadamente de esa cuantía y por tanto la gran parte de los fondos se han destinado sobre todo al pago al pago COVID tú me estabas haciendo esto María José ah bien pero disculpa al pago al pago COVID yo creo que esto es importante ponerlo en valor porque creo que durante este año desde luego todas las administraciones se han concentrado en la lucha contra la pandemia hay algunas políticas de gasto que incluso se han visto reducir os decía anteriormente las partidas de inversión lógicamente las administraciones públicas han tenido problemas a la hora de licitar en términos de que el sector de la construcción estaba ralentizado sobre todo en la parte intermedia del año 2020 cuando se produjo el confinamiento total y solo se mantuvieron las actividades esenciales todo eso produjo una reprogramación de toda la parte de inversión que cuando vean ustedes por ejemplo los datos de comunidades autónomas verán que esas partidas caen ligeramente y sin embargo se incrementa mucho la que tiene que ver con la política sanitaria y la política educativa sobre todo política sanitaria gasto en farmacia que experimenta un incremento importante y capítulo 1 que experimenta también un crecimiento importante aunque ahora si no la secretaria de Estado de Hacienda también le puede comentar en relación con cómo se va a comportar el gasto en el futuro en las comunidades autónomas es un ejercicio que evidentemente tiene que compatibilizar las sendas que en cada momento existan de consolidación fiscal una vez que vayamos al plan de reequilibrio ahora mismo todavía hay suspensión de las reglas fiscales quiero decir que mi impresión es que por regla general todas las comunidades autónomas son muy conscientes de que hay que hacer un ejercicio responsable del gasto porque en el futuro esa situación hay que reconsiderarla hay un tipo de gasto que se ha puesto en marcha ahora que probablemente se consolide y hay otro tipo de gasto que no tiene por qué consolidarse por supuesto el que tiene que ver por ejemplo con las vacunas que está siendo un volumen muy importante de recursos vamos a llegar a más de 2.000 millones de euros en gastos en vacunas esto no se va a reproducir en el futuro creo yo todavía la ciencia nos tendrá que decir qué tendremos que hacer en los próximos años pero no se va a reproducir hay gastos que no gastos que sí y eso lo tendremos que ver cuando fijemos el objetivo para el año 2022 si vuelven las reglas fiscales y si no el objetivo de referencia yo creo que el hecho de haber incorporado objetivos de referencia son un semáforo una guía para que las comunidades autónomas se orienten sobre si su desarrollo de gastos es más o menos razonable respecto a la comparativa con otras comunidades y respecto a lo que parece previsible después de haber estudiado todas y cada uno de los capítulos presupuestarios la última pregunta el viernes se publicó la orden el viernes se publicó ya la orden del reparto del fondo de ayuda siguiendo los criterios COVID y nuestra idea era lo que dice la ley que en el mes se firmaran los convenios el proyecto se ha tramitado como proyecto de ley nuestra intención es que eso no retrase la puesta en marcha de los convenios pero tendremos que estar muy pendientes de la tramitación parlamentaria porque el convenio se firmaba con todas esas códigos de actividad que estaban implicados en el fondo de ayuda es previsible que esos códigos se modifiquen incorporando otros sectores que en un primer momento no estaban definidos y por tanto estaremos muy atentos a lo que ocurra en el Congreso de los Diputados y al sentir de la gran mayoría de los grupos políticos y no lo tengo ni hablado todavía con la Secretaría de Estado de Hacienda pero mi intención era intentar firmar los convenios con independencia de que se quede algún pequeño margen por si hay modificaciones que no serán sustanciales después de la tramitación del decreto ley pero es que si esperamos a la tramitación del decreto ley y coste que el Congreso es soberano para decidir que se tramite como proyecto de ley lo cual no implica que no esté en vigor está en vigor el decreto ley entra en vigor desde el momento de su aprobación pero si se ha tramitado como proyecto de ley es porque va a sufrir alguna modificación a lo largo de ese trámite parlamentario aun así es que es imprescindible que el dinero llegue ya a las empresas y es por eso que nosotros nuestra intención salvo que las comunidades pongan algún problema es firmar los convenios antes de esos 40 días ¿Tú quieres añadir algo? Sí, bueno por complementar con algún dato concreto sobre comunidad autónoma y la reflexión la diferencia ¿no? de los gastos estructurales o gastos coyunturales el esfuerzo de las comunidades efectivamente ha sido importante podemos destacar el incremento de personal sanitario ha sido un 13,9% del personal del sector educativo un 9,2% del personal del área social y de dependencia un 9% ¿no? en el ámbito del capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios el incremento ha sido un 13,32 4.400 millones de los que cabe destacar la partida de farmacias hospitalarias por tanto el despliegue y el esfuerzo en el gasto COVID ha sido muy importante pero efectivamente como apuntaba la pregunta se puede discriminar claramente del gasto estructural puesto que ha habido un seguimiento muy específico de todo el gasto asociado a la pandemia y ha estado monitorizado especialmente y por tanto se tiene identificado este gasto coyuntural que se puede discriminar por tanto de la estructura ese 10% decía que hablamos al principio y me dejé visto ahora el castor ¿está incluido? sí, sí, sí está incluido en términos de contabilidad nacional produce un impacto en torno en torno a 1.400 millones de euros que hemos tenido también que recoger en el déficit y disculpe ministra también el tema del spending review de la AIREF spending review estamos trabajando con la AIREF nuestra idea es llevar al consejo de ministros en las próximas semanas las nuevas partidas de gasto que entendemos que tienen que ser revisadas y evaluadas también es una parte de compromiso en el plan de recuperación de hecho en el componente que tiene que ver con la consolidación fiscal y con las políticas de gasto se incorpora como un mecanismo desde luego plausible el spending review e incluso se compromete que se pueda hacer una planificación tres años vista en vez de hacer solo la parte anual que corresponde en cada ejercicio incluso ahí se plantea que vamos a hacer una previsión tres años vista para que también la AIREF pueda organizar sus propios recursos al objeto de que pueda hacerlo con el coste más eficiente que la AIREF pueda plantear dicho esto siempre son flexibles abiertos a políticas de gasto que nos parezcan importantes ponerle el microscopio y ponerle la lupa y recibir sugerencias pero igual que seguiremos trabajando en ese trienio de spending review hay también un compromiso en la ficha que se manda a Bruselas de rendición de cuentas sobre las recomendaciones que los spending review plantean al gobierno de España para justificar su incorporación o no incorporación en función de los análisis que han efectuado los ministerios por tanto que no se quede en el AIRE sino que si ha habido revisión de políticas activas de empleo de políticas de beca o de cualquier otra partida el departamento correspondiente razone las causas por las que no incorpora que puede ser perfectamente causa absolutamente legítima por las que no incorpore esas recomendaciones y nosotros a su vez rindamos a la Comisión Europea a propósito de ese esfuerzo que se está haciendo de revisión del gasto público Muy bien vamos a terminar con dos turnos de preguntas pregunta Pilar Abril y después preguntará Villaña del Mundo Hola buenos días soy Pilar Abril de TV3 yo quería saber aunque ya ha comentado que no entrará a criticar si las comunidades han gastado más o menos quería saber si técnicamente qué implicaciones habría tenido por ejemplo que se hubiese gastado mucho más allá de la tasa de referencia y también concretar si realmente implica por ejemplo que puedan salir del fondo de facilidad financiera y entrar en el FLA o teniendo en cuenta que las reglas fiscales están suspendidas eso está paralizado gracias Sí Pilar oportuna la pregunta en el sentido de que efectivamente si las comunidades autónomas no hubieran recibido esa transferencia de recursos como yo decía anteriormente probablemente el déficit se hubiera ido al 2,6% era el déficit de referencia que nosotros teníamos teníamos en mente de hecho en aquellas comunidades básicamente las que no son del régimen común las que forman parte por ejemplo del régimen foral la referencia de déficit que se marcó en aquel momento estaba en torno al 2,6% y cuando hemos hecho los números decía anteriormente que la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local había hecho unas previsiones muy ajustadas a lo que iba a ocurrir cuando hemos hecho los números se corresponden con esa previsión se hubiera ido al 2,6% cuando se han quedado en el 0,2% yo creo que es fácilmente adivinable que si hubieran sufrido ese deterioro en sus finanzas públicas cada una distinto porque ese es el promedio se hubieran repercutido en el futuro los servicios públicos yo creo que esta es la enseñanza más importante que desde luego nosotros intentamos prevenir con esa transferencia de recursos y hubiera sido pues una situación no deseada que al final estoy convencida que hubiera tenido una repercusión en la ciudadanía ahora mismo las comunidades autónomas ni han tenido problema de liquidez han mejorado el periodo medio de pago imprescindible para el pago a los proveedores sanitarios han mejorado su objetivo de déficit y por tanto todos los ingresos que han llegado yo los doy por bien utilizados en este sentido de que han servido para el fin para el que estaban diseñados y es lo que puedo añadirle porque no voy a hacer ningún comentario sobre ninguna comunidad autónoma en particular saben que hay algunas que estaban más cerca del equilibrio presupuestario que otras hay algunas que el modelo de financiación por cierto que antes me preguntó creo que fue Juande ahora lo aproximaré que el modelo de financiación le aporta unos recursos más próximos al coste efectivo de los servicios que prestan otras que se encuentran muy alejadas y por tanto también eso se percibe en la tabla en la tabla se ve de dónde venían la situación de partida y al final cómo quedan siendo muy evidentes que han mejorado la gran parte de ellas va a implicar en relación con los fondos lo está implicando ya de hecho en el dinero que para el futuro tengamos que hacer a partir del FLA será en el 21 perdón en el 22 referido digo bien en el 22 referido a los datos del 20 no vamos a ser flexibles no va a haber problema en este sentido porque al no existir como tal objetivo el hecho de categorizar a las comunidades autónomas en uno o en otro fondo va a dejar de cobrar importancia para ese ejercicio y para todos aquellos que tengan que ver con años donde se hayan suspendido las reglas fiscales porque no se puede hablar de cumplimiento o no los datos de referencia son de referencia no podemos decir que alguien cumple o no cumple sino que se aproxima o no al objetivo de referencia por tanto en el 22 facilidad financiera y FLA serán fondos que normalmente se utilizarán de forma indistinta y volveremos a esa categorización cuando ya estén en marcha objetivos explícitos por cada una de las comunidades autónomas Muy bien cerramos con David Viaña del Mundo Hola ¿me escuchan? Sí te escuchamos ahora Sí ¿qué tal ministra? Muchas gracias Unas cuestiones breves El Banco de España ha reclamado en más de una ocasión un plan de reducción de deuda veraz y realizable me gustaría saber si han empezado ya a trabajar en ello o si tienen intención de hacerlo en el futuro o si por ahora lo descartan Relacionado con esto me gustaría saber si ahora se arrepienten o creen que deberían haber sido más exhaustivos en 2019 cuando se produjo una desviación de déficit si ahora creen que sin esa desviación de déficit tal vez hubiesen tenido un mayor espacio fiscal para reaccionar ante la crisis y una última muy breve ¿teme que la deuda pública sea una losa y condicione el futuro de próximas generaciones? Gracias Sí, gracias David Yo diría que el Gobierno nunca ha dejado de trabajar en la consolidación fiscal el hecho de que en este momento se pongan en el primer plano las políticas de protección y las políticas de estímulo económico no significa en ningún caso que el Gobierno no haya seguido absolutamente consciente de que tenemos que seguir viendo cómo y de qué manera racionalizamos el uso del gasto público en el futuro para que efectivamente podamos cumplir con los objetivos que se nos marcan desde Bruselas por eso yo diría que ni el Gobierno de España y me atrevería a firmar ni las comunidades autónomas ni corporaciones locales han perdido nunca de vista que esta situación era coyuntural puntual y que había que volver cuando corresponda a la senda de consolidación fiscal que se paste con Bruselas de ahí que yo creo que por los datos que os hemos dado está muy claro que el incremento del gasto se ha debido fundamentalmente a materias directamente asociadas con la COVID y la caída de la recaudación básicamente impuesto de sociedades a la disminución de la actividad económica aunque usted sabe perfectamente que es objetivo de este Gobierno impulsar una reforma fiscal que nos permita estar en la media de ingresos de la Unión Europea en la que España se comporta siete puntos por debajo seis puntos dependiendo del analista y del año que estemos analizando y que es una situación en la que también quiero decirles que Bruselas subraya cuando está viendo el DBP o cuando está viendo el plan de recuperación subraya qué actuaciones que impulso quiere hacer el Gobierno de España para corregir lo que entiende que es una situación evidentemente que no viven otros países como acabo de comentar Alemania Italia o Francia donde sus ingresos son superiores a los que en este momento tiene el Gobierno de España así que seguiremos trabajando en esa senda de consolidación fiscal y por tanto yo diría que siempre vamos a tener en cuenta esa necesidad de hecho el presupuesto 2021 y le respondo a su segunda pregunta se hace teniendo en cuenta esa bajada de la pendiente partíamos previsiblemente de un 11,3 nos vamos en el año 20 al 10,09 porque insisto que lo de las áreas es un hecho puntual y son ayudas financieras que nunca se mide el déficit con esas ayudas financieras nunca se metió ni el rescate a la banca ni ninguna cuestión cuando se han contado cómo han quedado los objetivos de déficit de forma que con ese 10,09 si contamos para este año ahí sí con un mayor colchón con una mayor capacidad de poder incorporar esas políticas de gasto para poder para poder definitivamente trabajar pero no comparto que haya ningún tipo de como le diría de margen fiscal estamos hablando del 10 y pico por ciento y España quedó por debajo del 3% en el año 19 y el gasto en COVID era un gasto inevitable entonces siempre todos preferimos tener equilibrio presupuestario y cuanto menos deuda y menos déficit mejor pero es evidente que esta situación sobrepasa cualquier tendencia cualquier previsión cualquier circunstancia que hayan vivido los países anteriormente no tenemos memoria colectiva de hechos de este tipo y por tanto creo que en el día de hoy lo que vale poner en valor es justamente el esfuerzo que hemos realizado entre todos para que nuestro déficit haya quedado por debajo de la propia previsión del gobierno de España y si ustedes tienen la curiosidad que yo les invito a ello a sacar las previsiones que corrieron ríos de tintas sobre la previsión de los organismos internacionales dándola por buena en donde el déficit se elevaba al 14 y al 15% y se publicaron en algunos medios como que España alcanzaría esa cifra yo creo que todos tenemos que felicitarnos porque hayamos estado en el 10,09 lo cual nos permitirá que nuestra senda de reducción sea mucho más razonable que si hubiéramos experimentado un pico tan importante como el que algunos tenían previsto pues esta creo que era la última pregunta sé que estas ruedas de prensa son áridas espero que lo que hemos proyectado les permita también no digerir mejor los diferentes números pero en cualquier caso como siempre pueden surgir dudas el departamento de prensa lo tiene a disposición siempre pero especialmente esta tarde por si quieren algún dato un poco más ajustado de alguna partida en concreto o algún criterio o por si tantísima información no ha permitido aclarar el origen de cada una de las cifras así que estamos a vuestra disposición durante esta tarde y me despido con el agradecimiento al conjunto de administraciones públicas todos somos uno y todos vamos a una y donde todo a clase de ánimo para que en el año 2021 tengamos un comportamiento razonable en relación con el saneamiento de nuestras cuentas públicas y ojalá dejemos atrás la pandemia para que esto empiece a hacer parte de la historia y podamos continuar con las series que teníamos antes de febrero abril del año 2020 cuando apareció el virus y tuvimos que aparcar una parte de nuestra economía y una parte de nuestra vida para poder combatirlo con ese deseo termino esta comparecencia muchas gracias y 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